¿Qué cosa te haces? Vení a ver si me ayudabas con esto que quedé con los dedos todos enganchados. No sé cómo son las cuerdas, el truco. Vení Juancito, vení. Estamos todos enredados. ¿Cómo valeo con esto? Lo horrible, yo le saqué esto a la maga con los pañuelos, meto el rojo, saco el amarillo y nunca encuentro la materia uruguaya. ¿Cómo era? Martín, ¿cómo vas vos? Y yo quería ir a las esposas, me iba a pasar por la lencería erótica en mitad de esta que debe ser igual en la cruz de la maga. Así que debe andar bien. ¿Estás atracada? Sí, pero mirá el tote se hizo galleta ahí, estamos todos igual. ¡Madre, que lo parió! ¿Qué pasó el tote? ¡Vamos! ¡Hay que salir muchachos, hay que salir! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches, sean muy bienvenidos a la vieja farmacia Solís. Con ustedes, Get Back. ¡Vamos! 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 ¡Que sean todos bienvenidos a uno de Roti y Magia! ¡Magia y Chauver! ¡No es nada concreta que ahora sí! ¿Cómo están gente divina? ¡Ya les gracias mis amores! Mi familia vino por suerte Vamos a ver lo que sale ¡Magia y Chauver Rock! Mi viejo, se olvidó el nombre del título ¡Lo dije señorita! ¡Estaba desistiendo! Son los peores de la clase de Luz Un acarso para Matías que está desesperado por pasar Dice ¡Por favor que me tose! ¡Claro! 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 ¿Quién se va a poner camisa a rayas? El único que está ahí sentado Nadie más Escuchame Voy a estar rápido porque se me duerme la banda porque están re marqueados y todos, drogados y todo Entonces, ¿viste cómo son las rockeras? Así que están Y por ahí sentadme Se me duermen Así que tengo que apurarme porque se quedan pasmados Dejen de jugar con el celular, dejen de joder ¿Están mezcladas? No ve nada, la escribana no ve el solete Bueno, a mí me sirve que la gente no vea ¿Alguien ve? No, porque si van a venir gente que vea, no me sirve O sea, yo paro para que vos la pongas, me avisen No, vos te arraigas porque no te la pusieron a vos Porque yo no estoy acaparada con una pelotuda En la vieja farmacia Solís, que es todo re elegante y todo brutal Para que me la pongan y no me avisen O sea, la verdad que... ¿Aquí es de diamante tu carta? Un aplauso que lo matías Me sufrió la bota gorda, claro Un placer, Mati Arrancamos bien, no como la barba que son de cuarta Muchas gracias, muchas gracias ¿A dónde van? ¿Ya vienen? Que pesados Largo, largo, gracias por esos aplausos No está muy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo te pregunto, ¿para qué se dejas querer? Pásame mastito, se vino la pachaca Dale, quedaron los pares de jamás Somos unos brazos totales Hermosos, ¿verdad? Usted no tenía nada todavía desde que empezó Yo soy Nene y tengo problemas, es una canción y despacio Y se la muestra a todos, menos a la banda La banda, si se puede dar vuelta, le agradezco al alma La última vez que me pidieron eso, no sabéis cómo también o no Daniel, desfilále Bueno, claro, me voy a desfilar Claro, ¿ah, está bien? Qué lindo ¿Todo bien? Lrecioso Ahí, muy hermosa Divina Daniel, la mostrá, si podés, hoy mejor Porque, ¿está bien a todos? Escondé, Daniel, escondé que vos Ya sé, ya sé, ya se me vino Ya se me vino Menos mal Es una de los... Es una de... La última vez que me dijeron, no me vino No, no lees más Es una de Guitse Es una de Guitse Es una de Guitse ¿Tienes que Guitse? Inspiro Más el que me salen ¿No es Guitse? ¿No es Guitse? No, es Guitse No, es Guitse No, es Guitse No, es Guitse No, no es Guitse No, no es Guitse Es Guitse Es, ya sé Es mujer amante, Tote Mujer amante de la bata blanca, eh Sí, es mujer amante En ti No, no es Guitse No, es Guitse No, no es Guitse Ahora sí que lo sé, no sé cuál es, no sé cuál es. Ahora sí que lo sé, no sé cuál es, no sé cuál es. ¿El lado o el lado? Ah, ya sé, ya sé. Leo, tenés algo de teclado. Teclas. Una sola. ¿Cómo una sola? ¿No la sabría yo por una sola partitura? Me estás jodiendo. ¿Una sola partitura? ¿Me la podés dar, por favor? La única que no sé. No puede estar, la verdad. No, no, no puede estar, la verdad. ¿Una sola partitura? Dámela, por favor, Leo. No me digas que adentro del teclado, en el teclado hay una sola partitura y es... ¿Sin documentos será tu canción? No, no puede estar, la verdad. ¿Hay que meterlo adentro o afuera el bucurucho? ¿Afuera? ¿Estás segura? Qué conchuga, ¿no? No, porque me desplaza. Yo la pongo afuera y me chupan huevo totalmente a otro. No, la dejo que había que ponerla adentro, la dejo que me estaba adentro, eso me acuerdo perfecto, es que luego me acuerdo. Está dudando, Alejandra está dudando porque ahora le tocó limpiar y está dudando. Ahí la paso, pregunto. No me voy a sacar ninguna ropa, córtenla, que no me voy a hacer... Bueno, ya me voy a decir que sea lo que Diosito quiera, a mí me chupan tres huevos. Ah, no, ahora me acordé, Ale, sos media conchuga así, porque iba adentro, ahora me acordé perfecto, iba adentro. Ahora ve que te lo acordé perfecto, porque era así, era increíble, porque salía todo lo que me podía dar el rechazo, de la que estuve aquí en el escenario, acá en el tiempo, en la vida, en la luz. Es lo que Jesús nos acompañe. ¿Vino Jesús? No, así que estamos en pelota. Baby, quiero queso roñoso. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cuál es? Es que ni miedo. Sin jeans al mediodía. Sin jeans al mediodía. Es que ni miedo. Sin jeans al mediodía. Sin jeans al mediodía. Sin jeans al mediodía. Travel the world and seven seas. Transpiren, piren, piren. ¿Qué? ¡Ay gaucho me fui! ¿Qué? ¡Ay que desvelada la escribana! ¡Ay gaucho me fui! ¡Ay gaucho me fui! ¡Pingüino Rodríguez! ¡Ah! ¡Pingüino Rodríguez! ¡Ya sé! ¡La de Krita Perkross! ¡Esa la sé! ¡Pingüino Rodríguez! ¡Susurribo o Sunlight! ¡Eso es un río o Sunlight! ¡Susurribo o Sunlight! ¡Oh yeah! ¡Eso es un río o Sunlight! ¡Oh yeah! ¡Eso es un río o Sunlight! ¡Ves que vas a tener que revolver mucho, mucho, mucho! Y vas a tener que sacar una, la que quieras. ¡Revolvé bien! ¡Y no la digas eh! ¡No! ¡Yo no perdí! ¡Pelá Leo! ¡Pelá! 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 ¡Pelá con todas! ¡Pelá! ¡Pelá porque estoy sintiendo acá! ¡Tiene que cuidar la canción! ¡Ay ya se me vino! ¡Ya se me vino algo! ¡Para la veo! ¡Sí se me vino la canción! ¡Eso es esta! ¡Poquelá y disfrútenla! ¡Así se me vino la canción! ¡Ves que se me vino la canción! ¡Puela! ¡Poquelá! ¡Parela! 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 ¡Suscríbete! Pero el tipo es tan ansiante, el tipo es que si no lo miras nada Es un papelón porque no son parejas Esa parte te gusta, eh Lo que pasa es que el tipo tiene un papelón Pero va a ser tirón porque la mujer lo está mirando ¿Te veo cómo ya apareció el P.I.L.I.S? Si te tiramos los ojos tapados, nos va a estar bueno Y Ale, vos te tocó los apellidos, Ale Vamos a hacer una coincidencia, a ver si no pasa nunca Pero pasamos un rato lindo o no ¿No? ¿Está bien? Ahora entonces es así Vamos a elegir, Fernando, el nombre ¡Muy bien! ¡Qué genio! Ya sabés este El nombre de la persona que va a salir de predicción Y Ale va a elegir el apellido Imaginate, Ale, que coincidan El nombre con el apellido es brutal La Silvana tiene un sobre desde el principio No traigo 38.000 sobre Yo te paso así, Fernando, y vos me decís algo donde sientas una conexión Ya terminó la biblioteca, Fernando Vas a abrazar las 4, no siento nada Y se abraza las 4 de la mañana, vamos a estar como operador Marcelo tiene hambre, viene de trabajar La gente se quiere a tomar, también, ya comió café, pero quería tomar la sal No sé, quiere hacer otra cosa Bueno Ale, vas vos, eh Vos conectate Conectate con Fernando Conectate Y lo tiene que la ponerte Vos te das cuenta Vos te das cuenta Estás la mujer a él Nada que ver Ale, o sea Bueno, pero me dijiste que me conecta No, está bien pero podés conectar sin manosear al tipo A ver, Ale Lo voy a tocar todo porque acá está todo aquí. Escuchame Ale, no, todo es lo del amor y cariño. Es para el truco, todo sea para el truco. Los dos van a decir el nombre y el apellido. Es genial porque hay gente que dice, por ejemplo, Valken Douglas y es tremendo y todo el mundo aplaude, es una evasión, es tremendo. Y acá tengo la predicción de Silvita, es tremendo, todo tremendo. Bueno, a la cuenta de tres, los dos dicen a los gritos, Vos el nombre solo y vos el apellido, ¿vale? ¿Están pronto? Bueno, uno, dos, tres, va. ¡Lindy! ¡Oh! ¡Esciona! Bueno, pero no nos comprendió. Quedó como enganchado, Fernando. Vos nos comprendés. Para mí fue una canción. Hay gente que no vino a medicar. ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Toma dos! Fernando dice que suele pasar. Ahora vamos de vuelta. Uno, dos, tres. ¡Yachos! ¡Vino! ¡Vino! Ay, no son pelotudos. Es tremendo. Es importante eso. Este gordo que te dije que no iba a salir. Yo te dije que me lo que iba a salir. ¿Por qué me hiciste que nada? No, solo desubicando porque... Me agarraron el hombre en el culo porque imaginate que... Ah, porque imaginate que va a haber pegado. Lo hacen todos ustedes. Pagaron todos las... Pagaron todos las... Ustedes no me importa un solete lo que hacen. La parte importante de hacer el chavo, ¿qué hacen? Una amiga. ¡Jodate! No, pero ahí no... Lo que pasa... ¿Cuál dijiste, Fernando? No, sos un desubicado. ¡Britney! ¿Y vos, Ale? ¡Britney Jackson! ¡Britney Jackson! No, esto es imposible porque yo tengo una predicción. Silvita, ¿tenías la predicción vos todo el tiempo? Hay tanta magia. La formata Solís, mi viejo, allá le digo al genio. ¡Que acá está Britney Spears y Michael Jackson! No, no puede ser acá. El pelado se lleva con la boca abierta. Le va a entrar una mosca. Yo estoy bien, pero con Britney Spears no estoy bien. Ahora los quiero ver a ustedes. Quiero ver a ustedes. ¿Qué carajo van a tocar? Quiero ver que van a tocar. Quiero ver que van a tocar. Quiero ver que van a tocar. Parece que estamos grandes ya, ¿no? ¿Qué van a tocar? Un aplauso para Ale. ¡Que la banda se joda! ¡Aplausos, aplausos! Un aplauso total. Un aplauso de plazo a la banda. ¡Que la banda se joda! ¡Que la banda se joda! Te mixan dos canciones. Para que no lo tenga un surete, te mixan dos canciones. Ahí lo tienen. Divino. ¿Qué caché? Que la beba. ¿Quién lo tiene? ¿Todo qué? Ahí. Perfecto. Divino. Mira, cortate lo que más Alegras. ¿Aquí veras lo tiene? Por 40. Para 40. Divino. ¿Usted? ¿Vos? Mi amor. ¿Quién más acá, mi amor? ¿Quién más ustedes? Qué cachera. Ella es divina. Preciosa. ¿Todo bien? la coloco por el medio, aquella se liberó antes, no esperaba ni que dijera que divina la amo la coloco por el medio del abanico, se la cambio a alguien y la que me da la persona la coloco por el medio o la tiro por el aire por el aire, carajo, la tiro por arriba, claro ¿estamos bien? levanta, tío bueno, cerramos ¿cómo es el abanico? ¿qué dice? así me ha morido el abanico como lo comía como lo comía, santo, y no digo con la torta cerramos el... ahí está me quiere para abajo no me quiere por el aire llega a salir esto me quiere para abajo no me quiere por el aire me quiere para abajo no me quiere por el aire perfecto, ahí esperás me quiere para abajo no me quiere por el aire aquí ya me queda una el que le queda al mar sigue y sí, ¿qué te va a quedar, mi amor? mi cerebro te queda, te sobra ¿estamos bien? ¿les queda una en la mano, no? sí la zona de la teta, agua, donde el carajo guardaron la otra mitad en el bolsillo, en el trasero no voy a sacarme ninguna cosa y vamos a mirar si me llega a coincidir salió no me digan a mí me coinciden me vuelvo loca de la cabeza me muestran todos quiero ver a todos gracias me muestran, quiero ver, quiero ver a todos quiero ver cómo les coinciden a todos ya me vuelvo loca no, 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 me lo muestran, me lo muestran me lo muestran todos ¡Mру altura! Es legal muchos, acceptables a ver, quiero ver short es que yo me quiero una tormenta me voy a ir a pensar me avete road una planificación ¡Venga, venga, venga! ¡Aguien a amar! ¡Tira! ¡Tira para el vida! ¡Tira! 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 ¡Tira para el vida! ¡Tira! 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 A ver la lengua, a ver la lengua hermosa esa que la juega más sencilla. ¡Eso! ¡Hasta la palabra! De todas las personas que vengan a disfrutar del show. Bastia, el clave de arroz. Y la Bastia, ahora la disfruta de todos los que vengan a disfrutar del show. ¡Aplausos! No hay nuevas que vivir, todas las calles no vienes conmigo. El escenario con el amor, el sol es para los zapatos de Chabón. Los dominos se cruzan lo que Cristo sigue en la cruz. Las colinas de la cautería. Y la finalidad del mundo es por la capital. ¡Aplausos! Todos miran y sigan. Todos bajo el sol. Se presenta la vida. ¡Eso fuerte! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!